Vamos a ver cómo se activa con componentes en Talent y vamos a usar para aquello el Trigger Component Example. Aquí lo tengo abierto y se lo comparamos con el Trigger Subdrop Example. Lo pongo aquí al lado. Vamos a ver que básicamente es el mismo proceso, solo que aquí son los Trigger conectados a este componente y no a este componente inicial del Subdrop. Y vamos a ver también su respectiva diferencia. Bien, vamos a borrar los primeros disparadores que tengo aquí. Como en el otro ejemplo, aquí estamos creando datos y lo estamos queriendo poner en un archivo, pero aquí la ruta del archivo está vacía, así que esto va a causar un error. Y respectivamente aquí abajo tenemos dos message box que van a reaccionar, pero en este caso específicamente a los errores en esa componente. En el message box 1 estoy poniendo un string, una cadena fija, file error, y le estoy concatenando aquí un mensaje, que es el mensaje de error que sale del file output delimited en caso de que haya error. Si te acuerdas, eso lo obtienes aquí con el área outline. Aquí abajo podemos verlo, el error message lo podemos obtener así, con drag and drop aquí y poniéndolo en el message box. Eso es lo que yo hice ahí. Bien, ahora en caso de error, entonces quiero conectar el trigger on component error aquí a este message box. En caso de que sale todo bien, voy a mostrar en el message box file ok y simplemente respectivamente conectar el on component ok. Y eso es todo lo que voy a hacer en este proceso. Y lo ejecutamos y tenemos un mensaje de error con la parte fija, que dice aquí file error, y luego me dice que que eso es un directory y por eso no puedo escribir ahí, porque por defecto voy a usar aquí la ruta donde es el workspace. Si ahora por ejemplo aquí le pongo un nombre, ya va a eliminarse el error también automáticamente y podemos ejecutar el proceso y vamos a tener el otro message box. respectivamente. Para el on component, para los triggers de componente, también vale lo mismo como para los de subjob, que por ejemplo los error o los ok los puedo usar varias veces y tienen luego su respectivo orden, como puedes ver aquí si los conecto. Eso también es otro punto que considerar aquí, que puedes respectivamente así hacer varias reacciones a una cierta condición, por ejemplo, a la condición de que haya algún error en nuestro proceso. Bueno y esa es la respuesta a cómo se activa con componentes en Talent. ¡Gracias! ¡Gracias!